Esta es una vieja luz de seguridad con sensor de movimiento que no funciona, y en este video te mostraré cómo quitar una vieja luz de inundación. Paso 1. Antes de remover la vieja luz, apaga el interruptor del circuito eléctrico. Paso 2. Mi lámpara tiene esta pieza de goma que necesitas remover primero, así que usaré una navaja y la quitaré. Luego toma un destornillador Philips o una perforadora y quita el tornillo. Paso 3. Remueve los capuchones desatornillándolos. Como la mía era una luz antigua, terminé usando estos pelacables y los corté ya que instalaré unos nuevos. Y eso es todo. Ahora estás listo para instalar una nueva lámpara. Mira este video donde instalé nuevas lámparas para el garaje.